Música Buenos días niños, el día de hoy la señorita Mildred les trae el ámbito de identidad, autonomía, convivencia, niños. El día de hoy vamos a aprender chicos las experiencias en familia. Hoy yo les voy a contar mi experiencia en mi familia, pero antes chicos yo les voy a contar mi historia desde mi nacimiento. Yo vivo aquí en Guayaquil, pero no nací en Guayaquil, yo nací en Durán. Mi mamá se llama Narcisa Macías y mi papá se llama Algo Moscoso. Tengo dos hermanos, mi hermano mayor se llama Algo Moscoso y mi hermano menor se llama Stalin Moscoso. Ellos son mis dos hermanos y yo soy Mildred Moscoso. Cada familia es diferente. ¿Por qué decimos niños que cada familia es diferente? Porque tenemos familias que están conformadas por la mamá, el hermano y la hermana. También tenemos familias que están conformadas por mi mamá, por el papá y también por el hermano. Pero también niños, vemos que hay familias que viven los abuelitos, las abuelitas, también viven los tíos y viven los primos y los hermanos. Y tenemos también niños familias que viven la abuelita, los hermanos y la mamá que está en el exterior trabajando, chicos. Tenemos diferentes clases de familia. Pero lo más importante es que todo es el miembro de la familia. Cada familia está conformada por un miembro familiar, chicos. Ahora, niños, yo les voy a explicar algunas anécdotas, algo que se comparte en familia. Por ejemplo, lo que yo me acuerdo, que yo compartí con mi familia, uno de esos y un recuerdo muy importante es cuando mi abuelito cumplió 91 años de edad. Fui a su casa, le hicieron una fiesta donde estuvo mi mamá, donde estuvo mis hermanos, donde estaban mis tías, mis tíos, y todos estábamos felices. ¿Por qué? Porque estábamos compartiendo en familia. Así como la señorita Mildre comparte en familia. Yo sé, niños, que ustedes también tienen muchas experiencias en familia. Y ustedes me la van a decir después, chicos. También vemos en estas experiencias en familia, también vemos las experiencias en mi familia. Yo les voy a contar una experiencia de mi familia. Algo, un lugar donde yo me fui para el fin de año, yo pasé el fin de año en Salinas. Esa fue una experiencia muy importante porque fue mi primer año que yo pude ir a Salinas a pasar un fin de año. Yo fui con mis hijos, fui con mi hijo mayor, también fui con mi hijo menor, y también fui con mi último hijo, también fui a Salinas. Además de estar en Salinas, pasé muy bien, no fui más a un hotel, al Hotel Greenfield. También me fui, mis hijos estuvieron en la piscina, y todo fue hermoso, niños. Esa fue mi experiencia familiar. Así mismo como la señorita Mildre está contando sus experiencias familiares, ustedes también sé que tienen experiencias familiares, y poco a poco nosotros vamos a aprender sobre la familia, chicos. Con esto les quiero decir que les dejo aquí tareas en el libro de actividades. Les vamos a dejar unas tareas, niños. Página 165, como ustedes ven, mi historia desde mi nacimiento. Miren, página 165, mi historia en mi nacimiento. Aquí vemos la mamá y el papá, aquí vemos cuando está el niño pequeño en el coche, acá vemos niños cuando está el bebé jugando, ya creció, y acá está jugando pelota. Esa es mi historia desde mi nacimiento. Pero también yo les quiero contar mi historia en mi nacimiento. Cuando yo era una bebé, cuando yo era, cuando yo iba a mi escuela, y mi foto en la actualidad. Yo sé que ustedes también tienen fotos cuando eran bebé, cuando están en la escuela, y también tienen fotos en la actualidad, chicos. Ahora, mis niños, yo les voy a mandar otra actividad que está en la página 167. Cada familia es diferente. Esta es la actividad que yo les hablé el día de hoy. Cada familia es diferente, niños. Aquí usted va a dibujar cada miembro de cada familia, niños. Y también les dejo tareas, niños, en la página 169 y en la 171. Todas estas páginas van a estar en la plataforma, chicos. Bueno, mis niños, sin más que decir, los quiero mucho. Y siempre, nunca se olviden, chicos, que tenemos que disfrutar en familia. Y todos los recuerdos bonitos que tenemos entre familia, los vamos a tener guardados en nuestro corazón. Gracias, niños, que el Señor me los bendiga. Cuídense y no olviden, chicos, lavarse las manitos. Y gracias porque estamos aprendiendo desde casita. Bendiciones.